Mediante una acción coordinada de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, se logró capturar a dos personas, una de ellas menor de edad, por posesión de arma de fuego y con más de dos kilos de aparente marihuana. Los detenidos responden a los nombres de Juan N., de 48 años y Ana, de 16, quienes traían consigo un arma de fuego calibre 3.80 mm, un cargador, seis cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y más de dos kilos de hierba verde con características similares a la marihuana. Estos presuntos narcomenudistas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. Y fue para Foro Coatzes de Coatzacoalcos, Daniel Torres.